... En el día de María Osciladora, 24 de mayo, las vísperas del Día de la Patria, cerramos una etapa de trabajo muy importante, de muchos años, pero que ahora ha tenido una culminación donde le dimos el destape a la iglesia que necesitamos verla, así que bueno, un día de fiesta y de alegría que vamos a bendecir con las autoridades y con el pueblo que quiera participar. Creo que es un signo, es un signo desde lo práctico que hemos sacado, bueno, estéticamente esto es otra cosa, pero el signo más importante, bueno, una iglesia que se abre, que se muestra, que abre las puertas, que dé lugar a todos, para mí ese es el signo más importante de lo que bendecimos hoy. La verdad que la iglesia catedral es un patrimonio histórico, cultural, y para la comunidad de San Luis también, porque aquí ha sido testigo, ¿no?, de la vida social, política, cultural, y poder poner en valor lo que es el atrio de la iglesia tiene mucha significación para la sociedad entera y no solamente para la comunidad católica. El aporte es del gobierno de la provincia, el aporte económico, y lo que es el trabajo, la memoria descriptiva de la puesta en valor se trabajó junto con la comisión de los obispados. En consenso se fueron realizando cada una de las obras que hoy vamos a ver y bueno, finalmente llegó el día, ¿no?, que pudimos poner a la luz. Es algo maravilloso, ¿no?, yo creo que tener despejada la fachada de la catedral es algo muy importante para todos los puntanos y puntanas, para la municipalidad de la ciudad de San Luis, que es un símbolo que tenemos en el escudo de la municipalidad de la ciudad de San Luis, así que yo creo que verla reflejada ahora, sin nada que la esté tapando, para mí es una maravilla. Muchas felicitaciones a todos los que trabajaron. Y el Episcopado había dicho en la pandemia que había que salir juntos y mejores. Mirá todo lo que se tardó en hacer esto y después de la pandemia tal vez nos ayudó a salir mejores y en poquito tiempo lo hicimos, se pudo hacer, se pudo hacer. Trabajamos en paz, armonía, todo se puede. Música Música Música